La Policía Nacional, en dirección con el Jefe de Protección Ambiental y Ecológica del Matalena Medio, se refirió frente al presunto caso de zoofilia que sucedió en el barrio La Bendición de Dios. El Intendente Freddy Anaya manifiesta que se realizó las respectivas investigaciones y muestra de laboratorio al animal muerto en este sector. Como Policía Nacional rechazamos todo tipo de maltrato y sufrimiento a los animales. Lamentablemente el día de ayer atendimos un requerimiento ciudadano donde nos informan que al parecer dan muerte y violación a una canina en el sector barrio La Bendición de Dios. Allí acudimos con personal de la Junta Proyectora de Animales, los profesionales médicos detenarios, el cual se hicieron las investigaciones pertinentes, así mismo toma de muestras del animalito, con el fin de ser recopiladas y así mismo rendir un informe al grupo Gelma de la Fiscalía, con el fin de dar a conocer qué posibles autores hicieron este ataque al animal. Asimismo, invitamos a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de maltrato que se esté presentando en la región. Tener presente en la línea 123 el grupo Gelma de la Fiscalía que está presto a atender estos requerimientos. Darles a conocer la ley 1774 del 2016 que hace énfasis en cuanto al tema del maltrato animal, que ya es un delito en el caso de que se llegue a generar alguna afectación o ataque y maltrato a los animales. Se espera que en los próximos días se dé a conocer el informe respectivo por las autoridades competentes para esclarecer este hecho que tiene consternado a la comunidad del barrio La Bendición de Dios.